Por que soy positivo de mi amor, un poquito de amor Nunca pasé de mi vida, no podré existir Tu gracia y tu amor es lo que me hace existir Porque eres todo para mí, me amaste Mi vida vacía y completada, llenas de días Así que tanto tiempo sin ti Yo sin ti, yo sin ti Que me sentí vacío Un abismo prohibido Tanto tiempo sin ti Yo sin ti, yo sin ti Pero ahora mi vida tiene sentido Porque ya caminas conmigo Yo oí tu voz para mi amada Y yo no hacía caso Y aún así fuiste tras de mí Seguí mi camino de corazón Y yo seguía insistiendo con tu amor Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro No siento que vivo Soy cognitivo Soy cognitivo De tu amor Y aunque respiro No siento que vivo Soy cognitivo Soy cognitivo De tu amor Un cognitivo de tu amor Un buen abrazo Un abrazo Un abrazo